Hey yow, it's the Moctezuma Music Yow, como decirte que me gustas tanto Grava Music Studios Yow, como decirte que me gustas Como explicarte que te quiero y que de eso no cabe duda Si en cada momento de mi vida siempre te imagino Si cada momento de mi vida quiero estar contigo En verdad todo lo quiero contigo Por ti encuentro la manera de vivir todo un siglo Enamorado de ti completamente Eres lo más bello que siempre traigo en la mente Me gustas tanto y no lo puedo negar El sentimiento te confieso es imposible de ocultar Te escribo una canción pa' poderte expresar Todo lo que siento la verdad me hace sentir genial Cuando esté contigo te juro no habrá final Te prometo que estaré contigo una eternidad Eres muy linda eres una obra de arte Te prometo todo el tiempo siempre voy a amarte Pasa el tiempo y sigo pensando Como puedo decirte lo que me has provocado Es que con solo mirarte me quedo encantado De tu sonrisa estoy enamorado Quiero decirte en esta ocasión Todo lo que siento dentro de mi corazón Me hace sentir como en las nubes No se que es lo que haces pero haces que me gustes Como decirte que me gustas Como explicarte que te quiero y que de eso no cabe duda Si en cada momento de mi vida siempre te imagino Si cada momento de mi vida quiero estar contigo En verdad todo lo quiero contigo Por ti encuentro la manera de vivir todo un siglo Enamorado de ti completamente Eres lo más bello que siempre traigo en la mente Verte a los ojos es la mejor sensación Siempre que pienso en ti late más rápido Mi corazón como explicarte que me gustas Si no hay explicación simplemente es que me gustas Y esa es la razón pa' esta canción Tu fuiste la inspiración 24-7 Pensando en ti mi amor No se como explicarte lo que pretendo Solo quiero llevarte a conocer el universo Quiero decirte cuanto me fascinas Cuando estoy contigo mi corazón alucina Pasar tiempo contigo es la mejor parte del día Y cuando hablo contigo es como si escuchara una poesía Y te decía que me gustas tanto La verdad es que de ti me siento enamorado Eres perfecta y eres tan bella Te prometo amarte bajo la luna llena Como decirte que me gustas Como explicarte que te quiero y que de eso no cabe duda Si en cada momento de mi vida siempre te imagino Si cada momento de mi vida quiero estar contigo En verdad todo lo quiero contigo Por ti encuentro la manera de vivir todo un siglo Enamorado de ti completamente Eres lo mas bello que siempre traigo en la mente Eres lo mas bello que traigo en la mente La verdad me gustas tanto No se como decirte que me gustas Graba music Como te suma music Graba music estudios No sabe duda si en cada momento de mi vida siempre te imagino Si cada momento de mi vida quiero estar contigo Es verdad todo lo quiero contigo Por ti encuentro la manera de vivir todo un siglo Enamorado de ti completamente Eres lo mas bello que siempre traigo en la mente Así que te望abas tanto Enamorando de ti Gracias por ver el título Gracias.